El Partido Popular de Melilla ha interpelado al presidente de la ciudad, Eduardo de Castro, durante la gestión de la crisis del coronavirus. En el Pleno de Control del Popular, Miguel Marín, aprovechó su turno de palabra para enumerar actuaciones del jefe del Ejecutivo local que, a juicio de la formación política, no han estado a la altura de las circunstancias. A principios de abril, usted inicia el procedimiento para la compra de 15.000 mascarillas. Desde Salud Pública, el consejero le dice que esas mascarillas no cumplen con los requisitos mínimos que garanticen su eficacia. Y usted, en vez de suspender esa compra de manera irresponsable y temeraria, continúa con el procedimiento y realiza la compra. Usted compró miles de mascarillas falsas y, de manera irresponsable y temeraria, se puso a repartirlas a policías locales, a los bomberos y a los voluntarios de Protección Civil. Señor Castro, su manifiesta incompetencia y negligencia puso en riesgo, una vez más, la salud de todas estas personas. Señor Castro, en mayo, el consejero responsable de Salud Pública inició la tramitación para la compra de 4.000 test que se encontraban en España y que, por tanto, habrían estado disponibles en Melilla en dos días. Sin embargo, usted vuelva a paralizar esa compra de test que habría servido para proteger la salud de miles de profesionales y de sus familias. Volvió a utilizar el argumento del ahorro de dinero público. Señor Castro, pretendió ahorrarse 10.000, 12.000 euros a costa de poner en riesgo la salud de los melillenses y, a la vez, estaba firmando el gasto de 3 millones y medio de euros para la gestión de un nuevo centro de menores extranjeros, más 1.600.000 euros en módulos para esos menores. Es decir, se ahorra 12.000 euros en detrimento de la salud de los melillenses y se gasta innecesariamente más de 5 millones de euros en menores extranjeros. Además, lanzó otra acusación referente a la videoconferencia de presidentes. Señor Castro, en la conferencia de presidentes autonómicos, mientras todos los presidentes planteaban cuestiones serias que afectaban a sus comunidades autónomas, a usted no se le ocurre otra cosa que decirle al presidente del Gobierno de España que en Melilla hay un triunvirato que está contra usted y que le está dificultando su trabajo. Y continúo diciéndole al señor Sánchez que ese triunvirato lo forman el consejero de salud pública, PSOE, que no le informa de nada de lo que hace, el director de ingesa, PSOE, que no le da datos y la delegada del Gobierno, PSOE, que le oculta información. Señor Castro, ¿a usted no le da vergüenza plantear esas cosas en un foro tan importante como el de la conferencia de presidentes? A lo que de Castro contestó. Respecto a lo que hablé con el señor en la conferencia de vicepresidentes, pues usted no estaba allí. O sea, es mentira. No estaban todos los presidentes y no se dijo eso. Estaban todos, pero no se dijo eso. Bueno. El 14 de marzo salió, no sé si se acuerda, el estado de alarma, el real decreto que lo regula, que, bueno, era una excepcionalidad para afrontar la pandemia del COVID-19. Y usted debería saber que había un mando único que recaía en el Gobierno de España y también debería saber que había cuatro autoridades competentes, el ministro de Defensa, Interior, Turismo, Transporte, Agenda Urbanística y el ministro de Sanidad que ha llevado el mayor peso. Evidentemente, este Gobierno ha actuado con las indicaciones de esas autoridades que han trasladado de forma coordinada a las distintas comunidades autónomas de la ciudad de Ceuta y Melilla. En referencia a la gestión de la crisis, De Castro hizo mención al trabajo de todos los miembros del Gobierno. Si me siento satisfecho por el trabajo, pues sí. El trabajo de mi Gobierno durante esta crisis ha conseguido muchas respuestas positivas para Melilla. Le voy a poner algunos ejemplos. 25 millones de euros para el gasto sanitario no reembolsable, a pesar de que no teníamos estas competencias, pero sí la de salud pública, como ha explicado muchas veces el consejero, y 14 millones para las subvenciones nominativas del 2020. Por supuesto, la de 2019 están pendientes y se están pidiendo desde el año pasado. También recibimos un millón y medio de euros del Fondo Social Extraordinario. Conseguimos que viniera el buque Galicia. Ya le dije que yo no era el almirante, que el venir y el irse dependía de la ministra, no de mí, pero usted se ve que no se entera. En transporte, pues ya lo ha dicho el consejero hace un rato, se ha garantizado lo que había que garantizar y sobre todo el suministro. También intervino la delegación del Gobierno en alivio del CETI, se llevaron a unos cuantos inmigrantes, también en la apertura del pasillo humanitario. Y ha sido un largo etcétera, señor Marín. En el marco de nuestra competencia también hemos hecho cosas, como medida económica movilizando 130 millones de euros en diferentes programas. Hemos sido la primera comunidad del país en tener un plan de contingencia con recursos propios. Hemos suspendido el pago de tributos, de tasas, de ISI. Hemos habilitado ayudas para la gente que necesitaba, ayudas para el agua, para la luz, para el gas. Hemos ayudado al alquiler familiar y hemos hecho moratorios de la hipoteca. que se pagaba.